¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en World Rally Kart 4 Estamos en la Super Stage 4 del día 2 Vamos allá, os acordáis que el otro día llevábamos por lo menos 5, casi 4 segundos Con el segundo clasificado y unos 30 o 15, entre 15 y 30, no me acuerdo exactamente Con el rival directo que estaba en el séptimo puesto Así que, yo al volante y Dark y dándome las notas Nos dirigimos hacia el primer puesto ¡Vamos allá! ¡Haga su tope! ¡Venga, vamos! Venga, la primera Curbita guapa ¡Perfecta! Vale, dos Bien, perfecta Bueno, se me ha ido un poquito adelante ahí, pero no pasa nada A ver aquí ¡No te montes, no te montes, no te montes! ¡Uf, ahí dale, parda! ¿Dónde estaba la chica en aquí? ¡Ah, otra vez recortado! ¡Qué mal! Pero bueno, vamos primero Vamos primero, eso es lo importante Vamos, vamos, adentro, sin salirnos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicana izquierda Me he despistado ahí, ya no me he enterado de lo que me decían Vale, dos izquierdas Una chica Venga, un segundo, 25 Luego izquierda Uf, he girado demasiado Venga, vamos primero todavía ¡Uah! Mierda, he derrapado demasiado Ahí he derrapado demasiado Venga, otra más Venga, vamos, perfecto Derecha 3 Para izquierda 2 Luego derecha 4 Derecha 4 Izquierda Cuidado No cortemos Las chicanes Muy complicadas Llegamos demasiado rápido Y... Curbita la saca ¡Ah! ¡Buena, buena! ¡Uy, aquí hemos perdido tiempo! ¡Uf, mierda! Esta me la ha comido Por mirar el tiempo Venga ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Pero mano! ¡Oído de aquí! Cuidado ¿Se estrecha dónde? ¿Se quita dónde es la estrecha? ¡Cuidado el muro, cuidado el muro! Venga, dos continuas Venga, otra más ¡Qué rico! ¡Qué rico la carretera! ¡Madre mía! ¡Qué disfrute! Me encantaría hacerla entrear ¡Oh! No iba a disfrutar yo nada en la realidad Ok También estoy disfrutando ahora, ¿no? Pero La realidad disfrutaría mucho más, yo creo ¿Vamos con un cacharrillo de estos? ¡Madre mía! Venga Esto no es como en el Fórmula 1 Las chicanas hay que atacarlas mucho Aquí hay que ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡Uff! Que me voy fuera Pero siempre Dejando el gas a tope En rally Eso sí, eso no Pero gas a tope siempre Es lo que hay que tener ¡Venga, vamos! Y derecha 3 Ahí es problema Aquí Y derecha 5 ¡Meta! ¿Meta ya? Perfecto, ¿no? ¡Pato! ¡Pato! Joder, la mierda esta Yo no sé conexión Verifico tu conexión Pero si es de Steam, tío Es de Steam el juego Dos segundos y medio ¡Uff! De puta madre, ¿no? Con el post Tengo que meterle ya 6 segundos Y yo no sé por qué Tanto Si todo el rato Le he ido sacando tiempo Pero bueno Y con el Sexto que ha subido Un puesto El Martin Cosi este Que ha quedado O sea, llevo ya Cuasi 50 segundos De puta madre Venga, vamos Hacia el Service Park Park, perdón Vale, pues nada Inicio carrera Venga, vamos ¿Para qué? Si estamos perfectos Venga, que nos quedan Dos stage más ¡Vamos allá! Ah, con el potus He pedido el equipo No vas a dar nada No vas a dar nada Estamos aquí Dark y yo Que nos lo comemos todo Que si una señal También me la como Pero sigo para adelante Y te gano Venga, vamos Que este rally Es nuestro ya Venga Uno, cero Venga, vamos Vamos por el rally Dark y Todo subir el volumen A Dark y Ya no lo escucho Todo bien ¡Perfecta! No lo escucho bien Escucho un motor También es bueno Pero no lo escucho A él Y hay curvas Que me las como Porque no lo escucho ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía! Ya sé que es más Sería mucho más ¿Cómo decirlo? Entretenido Es lo de fuera Como de rapa Y todo eso, ¿no? Pero ¡No, no, no! ¡Me voy, que me voy! Pero es que a mí me encanta Jugar así Me parece mucho más real Sí, la de fuera Me parece como ¡Ah, hostia! ¡Qué mal! Me la he comido Se cerra demasiado Eso no me la has cantado Venga, y con todo eso Vamos primero ¡Ojo! A ver, no me he comido Dos curvas Izquierda 3 Luego derecha 3 Derecha 3 Barranco por fuera Pues yo juego De rally Es que llevo jugando Desde los calling Más raro Que ya mira Si llevan tiempo Que bueno Aquellos Bueno, los tiempos Aquellos Siempre he sido Juegos de rally Lo que pasa es que Eh No sé Dos juegos Que me parece El rally El World Rally Car El primero que salió ¡No! Dios, no Me lo he comido Pero con papas Enterita la curva Que fue el primero Que no fue Para mi fue muy malo Y el segundo También fue bastante malo Pero ya el tercero Mejoró bastante Y este La verdad que está Bueno Joder Macho Bastante bien Venga nene Que nos comen ¿Tiempo? Que nos van a meter Un mordisco Ahora de 4 segundos Por lo menos Hay que recuperar En el momento Hemos ganado Toda la este Creo Mira lo que te digo Dos segundos y medio Así tres Cerrada derecha Tras algo Preno de mano 60 Y este va a toda Hostia El Petrius este Pero mira Con todo lo que hemos hecho Tranquilo Que te voy a intentar Pasar por encima Esta es larga Porque llevamos Casi dos minutos Casi tres minutos Y todavía no llevamos Ni la mitad Bueno El mordisco Que nos va a pegar El cabrón este Ahora Venga vamos Vamos Está muy mal aquí Pero bueno Más o menos Ha salido bastante bien Para esta curva Ya la hemos hecho antes Y puedo cerrar un poco Y aquí antes Hemos recuperado Bastante terreno también Bueno antes En la anterior Estate Que hemos hecho aquí Guau Si nos ha metido tiempo No 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 Uh 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 Que mal Que mal Madre mía Vamos a intentar Tapar fugas Tapar fugas Guau Como se me ha ido Hoy el coche Tío La hostia Que mal Pero bueno Volvemos Volvemos No ha pasado nada aquí No ha pasado nada Bueno bueno Más o menos Vamos a intentar Subsanar Vamos a intentar No perder Todo el tiempo Posible Cerrar Recuperar Todo lo que se pueda Venga va Buena buena Aquí yo creo Le vamos a coger Un tiempo bueno Descripción Audifuna De lo que Acaba de pasar ¿Por qué te montas ahí? No 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 cabrón Bueno bueno Hemos hecho el mismo tiempo Ahora en el sector Bueno bueno Madre mía Madre mía Madre mía Mucho Porque está siendo Para olvidar Esta 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 especial Derecha Dos Cuidado Cruce curva derecha Preno de mano Luego Izquierda Cuatro Y derecha Tres No cortes Venga va 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 Dame una alegría Dame una alegría Dime que no he perdido tanto Luego Izquierda Tres Para Derecha Tres Oh Justo he ido ahí Dime que no he perdido tanto Dime que no he perdido tanto Fuf Como se me ha atragantado esta Guau Segundo Segundo Y lo bueno es que El He quedado A un segundo Con 37 De Sander Para este Pero El que va segundo La general Le he metido Dos segundos más O sea que de puta madre Hostia Que bueno Porque mira Si le va a 8 Es que está a 29 Me ha quitado Le me ha quitado un segundo O sea que estaba a 30 segundos Más o menos O sea que Perfecto 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 Vamos Uff Me la he visto gorda ahí Es que claro Si me quitaban Tres segundos ahí Y ese Ya se me ha dado La última stage Tres segundos O sea si volví a perder Tres segundos A tomar por culo Todo Este es el que ha ganado Esa es la beboca Bueno va ¿Qué? No quiero arriesgarme Vale Pues no te arriesgues Venga Confirmamos Con el coche Chomito Sacando humo Pero da igual Ahí a un segundo Hemos quedado Vamos a conseguir ganar Todas las stages Una pena Pero bueno No siempre se puede ganar Simple hay que también pensar En puntos ¿No? Y todo eso Luego derecha Cuatro Sigue centro Para izquierda Venga Derecha dos Para derecha dos Uno por más Venga vamos Que este rally ya es nuestro Muy mal Se nos tiene que dar Para perder ocho segundos En esta En esta super especial Muy mal Se nota que son coches Tampoco No mucha potencia Porque Cuando le pisas Ahí que no Sabes como que Le falta potencia Lo bueno es que muchas veces Que por ejemplo En Anturismo y todo eso Como los coches Tienen más giro Muchas veces El volante gira más Wow Un segundo Buena Gira más que El volante que ves Gira más De lo que tú giras Pero aquí Os puedo asegurar Que es el mismo giro ¿Vale? Que tengo yo Lo tiene En el juego El mismo Porque vamos Tengo la mano En el mismo sitio Y las tengo igual Es que van igual Aquí he perdido Un poco de tiempo Pero ha sido tan poco Cuidado Que me voy Que me voy Que me voy Que me voy Vamos 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 Venga Por fuera Vamos Venga No pasa nada Y derecha Y derecha Tres Cerrada Derecha Treno De mano Luego Izquierda Tres Pero con papas Y detón Pues nada No hemos ganado Habríamos perdido Tres segundos Si alguien Si alguien sabe Si alguien sabe Como quitar Que no salga Esa mierda Del subir Bueno Hemos perdido Segundo No pasa nada Con este Lo importante Es que hemos conseguido Ganar la clasificación Con 8 segundos Por delante del segundo O sea que perfecto Tiene que dar posiciones Rally Primer puesto Objetivo Rally Sexto Rival del Rally También le he ganado Reputación Reputación 11.000 puntos De reputación Bastante bien ¿No? Bastante bien Logro Rally En el Ah mira Primer de esto Primero ganado Si quiero Tiene que ser muy preciso Chaval Muy preciso Soy el puto amo Pues nada Con nuestro 26 A los lomos De mi coche Con Darky En el copiloto Y yo al volante Nos vemos Con La fatada Proclamado Campeones Del Rally De Alemania Si tío Pues ni nos salgo Tirando el cabo O que Bueno pues nada A ver que nos dicen ahora Que nos cuentas Habrá nacido Una estrella Si Cúbica Que tío Que es un tío Que crack Que crack cúbica Que crack Vale pues Hasta que no lleguemos Al World Rally Card Pues mira Junior World Rally Card 3 World Rally Card 2 Y el World Rally Card Perfecto Vale pues nada Proceder Si me espalda Mucha de ti Vale Ahora tengo Otro más Que es este Que son Españoles Porque no quiero quitar Los españoles Esto Este coche me gusta También Es un naranja Más que este Rendimiento Mayor rendimiento Y todo Me da igual Mira Más Más Me da a mi Pues nada Vamos a elegir este Y nada Lo que digo Ya en el próximo Hacemos el siguiente Rally Siete capítulos Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós